Amigos de Batero Digital TV, hoy en Retrato de un Dirigente queremos destacar al compañero Tomás Cherry Murel y José Luis de León. Tomás Cherry Murel comienza en el Sindicato de Trabajadores de Cartonera Hernández, luego dirige la Junta de Vecinos de Villajuana, La Nueva Imagen. Luego pasa a trabajar en la Confederación Autónoma Sindical Clasita en el Departamento de Organización, convirtiéndose luego en el Secretario de Organización a nivel nacional. Ha trabajado con los trabajadores de la hotelería y ahora es Secretario General de la Federación de Trabajadores de Empleados Privados Fentec que está haciendo...